Junto a ti María, como niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. El Apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a este espacio, mes de febrero, junto a ti María, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día, vamos juntos en familia a honrar a nuestra Madre María Santísima, suplicándose a ella la portadora de luz que es Cristo, especialmente para nuestros hermanos enfermos y necesitados. Iniciemos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, un Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Madre, 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 Madre. Día tercero Fiesta de San Blas Dejando de lado otras consideraciones que pudiéramos hacer sobre tantos misterios de esta festividad de la presentación del Señor, vamos a considerar solamente lo inmenso del sacrificio de María por el que se ofreció a sí misma a Dios al ofrecerle en este día la vida de su Hijo. Este será el único tema de nuestra discusión. El Eterno Padre había decretado salvar al hombre perdido por la culpa y librarlo de la muerte eterna. Pero queriendo al mismo tiempo que su divina justicia no quedara sin la digna y debida satisfacción, por eso no perdonó la vida de su mismo Hijo, hecho ya hombre para redimir a los hombres. Quiso que pagara con todo rigor la pena que los hombres merecían. Él no perdonó a su propio Hijo, dice el Apóstol, sino que lo entregó por nosotros. Por eso lo mandó a la tierra, para hacerse hombre, y le destinó una madre que fuere la Virgen María. Pero, como no quiso que su Verbo Divino se hiciera hombre de ella sin que ella primero lo aceptase con expreso conocimiento, así no quiso que Jesús sacrificase su vida por la salvación de los hombres sin que concurriese también el consentimiento de María para que el sacrificio de la vida del Hijo se sacrificara también el corazón de la madre. Enseña santo Tomás que el hecho de ser madre da un derecho especial sobre el Hijo, por lo que siendo Jesús esencialmente inocente y que no merecía ningún suplicio por culpa suya, parecía conveniente que no fuera condenado a la muerte como víctima de los pecados del mundo sin el consentimiento de su madre, por el que espontáneamente ofreciese a Jesús al sacrificio. EJEMPLO DEL DÍA Algunos tratan de ocultar a María disque para hacer brillar más a Cristo. Se les olvida que la gloria de María hace brillar más a su Hijo. Por eso los obispos de todo el mundo dijeron, el Concilio Vaticano invita a los fieles a cultivar y fomentar con generosidad el culto a la Santísima Virgen, ya que es necesario que estimen en mucho las prácticas de piedad en su honor recomendadas por la Iglesia. A JESÚS POR MARÍA El regalo de la Madre del Redentor a los que la honran es concederles un gran amor por su Divino Hijo. Gracias Madre mía por llevarnos a Jesús a estos más sonidos tan sencillos como tú Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reza del santo rosario, rezadlo a diario, reza, así vendrá paz al mundo y de la guerra al final. Gracias Madre mía por abrir tu corazón, porque nos concluirás y nos das tu amor. Oración final Madre mía, desde que amanece el día, bendíceme, en lo rudo del trabajo, ayúdame, si vacilo en mis buenas decisiones, fortaléceme, en las tentaciones y peligros, defiéndeme, si desfallezco, sálvame, y al cielo, llévame. Amén. El apostolado del Rosario en Familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio mes de febrero junto a ti María, en el que como todos los días hemos compartido juntos la oración, meditación y florecilla del día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador, el venerable Padre Patrick Payton. Familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre María Santísima. Tú la escogida Madre del Señor llena eres de gracia, María. Con tu obediencia diste el corazón tanto que aprender de tu inmenso amor. Camino por el mundo creyendo saber en la verdad y al estar a tu lado me enseñas y vuelvo a empezar y aprendí a decir sí, madre bendita y aprendí a decir sí, con alegría cómo olvidaré que estuviste allí caminando junto a mí la esperanza y el amor que sentí. y el amor